He conocido el amor, he conocido el placer Pero jamás valoré, a una mujer me daba igual En serio nunca lo ve, ni lo que disfruté Muchos amores dejé, con la promesa de volver Pero nunca imaginé, que algún día no pagaría Hoy me tocó perder, me enamoré y no me amas Lloré, 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 por mis primeras Quisiera no amar así, de esta manera Lloré, 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 desesperado Rápido de tus amores, de tus besos los sabores Que tú no te los calores Andes Como no, sí señor, andes Lloré, 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 por mis primeras Quisiera no amar así, de esta manera Y lloré, 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 desesperado Por no tener tus amores, de tus besos los sabores De tu noche en los calores Adiós Ya sé, como no, antes Mi corazón puede ser muy alegre Muy triste, muy triste, amoroso y gentil Sabes querer y por tanto ver el dolor Las sorpresas tomar Pero no pude entender que me dieras Tención, cambio de tu amor Y por eso me cambio por otro corazón Que si gente como él Mi corazón no es de piedra ni madera Si te parece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Sabes querer y olvidar a su manera Y que no me solifique la vida Mami, una clase de piñazo Mi corazón no es de piedra ni madera Sabes querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si te parece igualito que cualquiera ¿Te acuerdas? Ahí te voy, mamacita, ahí te voy Sobre mis sienes brilla la escarcha que deja el tiempo Y de la vida Y de la vida tendré un montón de conocimiento Y hoy te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Y hoy me sobra valor Y te confieso ahora El sabrá ser de ti Si, la gran señora Y la gran señora Sé Me gustó a mí Eres muy joven Sé En realidad En realidad Ya soy más viejo Pero te puedo amar Te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con ese amor añejo Solo te pido que seas conmigo Real y sincera Y así por siempre Serás mi amante Y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo Ni amor ni nada Te faltará Porque aquí conmigo Ni amor ni nada Te faltará Chau